Esta transmisión para vivir otra jornada llena de fútbol Mientras esperamos la salida de los equipos al campo de juego Esto es Perú contra Colombia Señoras y señores, los saluda Mariano Clos Y a mi lado el señor Fernando Niembro Don Niembro ¿Cómo te va Mariano? Un placer estar junto a vos para presenciar este encuentro Perú campeón, Perú campeón Ese grito que repite la afición Perú campeón, Perú campeón Dicen cada palpitar mi corazón amará Hay que ir a triunfar al mundial Venceremos a todo rival Con el lema Perú va a campeonar Siempre arriba Perú debe ganar Con el S en el arco la defensa es colosal Encontramos Rodríguez y Trau con alto corso fenomenal Cristian Huevo deja flores Tapia y Oto Carrillo y Paolo Guerrero Completa la selección Perú campeón, Perú campeón, Perú Perú campeón, Perú campeón, Perú MC ¡Eso! ¡Estamos todos listos! Empezó el partida Lintramal es infracción Intenta un pase al vacío No tiene suerte con ese pase en profundidad Está bien lo que hizo La jugada pedía eso Se acertaba en el pase Dejaba solo al compañero Lo interceptaron justo André Carrillo La juega profunda Está habilitado Centro al área Lindo el centro por abajo Estuvo cerquita Metió un centro notable Se la dejó prácticamente servida Creo que más de uno Se comió la mague y gritó gol Mostraron un comienzo interesante Tendrían que haber sacado provecho Allí va interviniendo para cortar ese avance Y tranquilizar Salió Y es saque lateral Saca el pilotazo largo Esto sigue cero a cero Abre la defensa con un pase entre líneas James Rodríguez James Rodríguez Es un pase que rompe la defensa Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival Murillo Intercepta justito La juega profunda Viene con la pelota dominada Y la pica Gol 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 La tocó justo Jugó al límite Pero estaba habilitado Cuando salió el pase El partido está 1 a 0 Acaban de pasar al frente en el marcador No tienen que dejar que los rivales reaccionen Gran pase a través de la defensa Le da de primera Gol ¡Definió magnífico! Y ahora Ahora sí que encontraron Su mejor ritmo Le dieron tiempo Le dieron espacio Prácticamente le dijeron Tomá y hacelo Una jugada muy inteligente Muy bien pensada Sabía exactamente Donde tenía que ubicarse Para el toque final Estiraron la diferencia A dos goles Están pasando un gran momento Con una ventaja De dos goles No tienen por qué Volverse locos Para buscar otro Que gran partido Estamos viendo Cuántos pases van Pase largo Buscándolos de arriba Busca un compañero A ver qué hace ahora Atención Pase al medio Muy buen pase Para nadie Pérez Intenta un pase al vacío Allí avanza con todo Tremendo manotazo del arquero Así desperdice la chance Con ese centro impreciso Carlos Baca Baca Abre la defensa Con un pase entre líneas La juega larga Cerquita del córner Qué bien se desmarcó Para recibirla por afuera Va jugando por adentro Tiene el gol Ahí está ¡Gol! ¡Uno más señores! Convierte en otro gol En apenas unos minutos Imposible fallar algo así ¿O no, Niembro? Aprovechó muy bien El espacio que tenía Delante del arco Y desde allí Nunca falla Nos vamos al descanso Final del primer tiempo Hasta ahora Un margen de tres goles A ver si en el segundo tiempo No meten más Ahí va Abre el juego Hacia la derecha James Rodríguez Busca profunda Al delantero Interceptó Le faltó un poco De precisión al pase Pero la idea Era buena Así está Recibe un pase fantástico Un buen intento De cabeza Pero no lo suficiente La juega corta Para asegurarla Esto es saque de banda Gran jugada Infracción sancionada Por el juez Bueno Otra advertencia No es hora de mostrar La tarjeta Señor juez Bueno El árbitro está siendo Demasiado permisivo Para mi gusto Hay que saber mostrar La tarjeta a tiempo O el partido Se le puede ir de la mano Muy bien jugada Esa pelota Gran corte Justo a tiempo Guerrero Puede generar peligro Si la baja Lo bajó Por lo visto El técnico No quiere adelantar Demasiado La última línea De atrás Pero no le convendría Jugar a offside Sabiendo que el rival Va a buscar constantemente Meterse a espaldas De la defensa Si Siempre y cuando Lo ejecutes a la perfección Con que alguno Tarde un segundo De más en adelantarse Sonaste El que no riega No gana Mi querido niembro Ninguna estrategia Es infalible Todo depende De la concentración De los defensores Y a veces Ni eso es suficiente Ahora me pregunto Qué sentido tiene Mandar un centro Cuando no hay nadie En el área James Rodríguez La saca hacia adelante Muy atento el árbitro Falta tiro libre Tarjeta amarilla Señores Fuerte de tiempo Algunos jugadores No entienden Las consecuencias Que puede traer Una simple infracción Y más Cuando era Completamente evitable Hay movimiento En el banco De suplentes Me parece Que se viene Un cambio Ahí va el disparo Qué buena Atajada Nomás Monumental En el fondo El arquero No es un mal recurso Pegarle de larga distancia Pero van a necesitar Más potencia Y precisión El pase no prospera Está impreciso Levanta la pelota Hacia el medio Ah bueno Qué pase No llegó nadie Pérez Colombia Está buscando Otros caminos Para llegar Al arco rival Por cómo están parados Los extremos Parece que pretende Más llegada Por afuera Exacto Mariano Buscan jugar Bien pegado a la raya Veremos cómo Lo tuvo que parar Con infracción Amarilla Dice el juez Y no hay nada Que protestar Correcto me parece Perú Ya tiene Dos jugadores Amonestados Estamiento Precompetitivo Y ya están listos Para entrar Se viene la modificación Se retira Reemplazado En medio De una gran ovación Y no es para menos Hizo un partidazo Hizo un muy buen partido Y la gente Se lo reconoce Puede llegar A ser un jugador Desequilibrante Y hoy Quedó demostrado Pelotazo largo A dividir Camer Rodríguez Camer Rodríguez Murillo Intentan volver A empezar la jugada Abren bien el balón Jackson Martínez Límpico Demasiado alto El intento Al mundial Al mundial Volveremos al mundial El Perú El Perú triunfará Hasta Rusia Llegará Al mundial Al mundial Volveremos al mundial El Perú El Perú triunfará Hasta Rusia Llegará Vamos Perú Con orgullo Y honor Vamos Perú Por nuestra bicolor Vamos Perú Por la garra Coraje Y amor Al mundial Al mundial Volveremos al mundial Al mundial El Perú Triunfará Hasta Rusia Llegará Al mundial Al mundial